Una de las falacias de la transición es que en España no hay ultraderecha porque estamos vacunados por 40 años de dictadura. Es más bien al contrario. Nos la inocularon durante cuatro décadas y seguimos sin curarla. No hay más que ver lo que nos cuesta quitarnos al muerto, a Franco, de encima. Ahora ha vuelto a levantarse con la ayuda de Casado, Rivera y también de Vox, que este fin de semana metió a más gente en Vista Alegre que Pablo Iglesias. Podemos ridiculizarlos, como hicimos con los votantes de Trump hasta que sea demasiado tarde, o analizar sus causas para atajarlo. El españolismo ultraconservador no es sólo una reacción al separatismo o al feminismo. Es el resultado de un sistema que ha hundido a la población y a la nueva política que intentaba rescatarla fomentando el ascenso de discursos nacionales y ultras. Las clases deprimidas por la crisis, que además se sienten agraviadas por sus vecinos por cuestiones de identidad, se refugian en el orgullo patrio, que es lo único que les levante el ánimo. El sistema crea monstruos de los que después no se sabe deshacer. Sólo se les derrota contando que nuestro problema no es el que tenemos al lado, es el que tenemos encima.